Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Información económica en CB Noticias. La transición energética continúa. Esta vez fue inaugurada en el Departamento del Atlántico la planta de energía solar más grande de Colombia. La puesta en marcha del Parque Guayepo 1 y 2 cuenta con más de 820.600 paneles solares distribuidos en 1.110 hectáreas equivalentes a 2.000 canchas de fútbol con una capacidad de 370 megavatios, convirtiéndose en un baluarte para la generación de energía en Colombia. Este parque es el mayor del país, cuando hasta ahora el mayor parque del país también era gestionado por el Colombia y se trataba de la central La Loma en el departamento del Cesar con 150 megavatios. La planta solar se encuentra ubicada en los municipios de Ponedera y Sabana Larga y cuenta con la capacidad de proveer energía a aproximadamente 1.500.000 personas. Para que se hagan una idea de lo que supone Guayepo 1 y 2, su extensión es equivalente a 2.000 canchas de fútbol y su producción será aproximadamente de 1.000 gigavatios al año, que es el equivalente de lo que una ciudad como Barranquilla consume cada año. Con la entrada en funcionamiento de Guayepo 1 y 2, se concluyen cuatro parques solares en Colombia, con una capacidad de 700 megavatios, lo que representa más del 30% de energía solar en el territorio nacional. La gobernación del Atlántico a través de la Secretaría de Hacienda Departamental presentó un balance positivo en el recaudo de los principales impuestos departamentales durante el año 2024. El impuesto de registro se posicionó como uno de los tributos con mayor crecimiento al registrar un incremento del 23% solo en el mes de noviembre, lo que convierte a este mes en el mejor del año. El recaudo de nuestros impuestos departamentales ha tenido un buen comportamiento en este mes que cerró de noviembre, aumentando 126% el impuesto vehicular, 23% el impuesto de registro, lo mismo lo hizo la sobretasa a la CPM. El comportamiento positivo también se reflejó en otros impuestos departamentales, como el impuesto de cigarrillos y los intereses y sanciones. También hemos tenido una muy buena ejecución en lo que va corrido del año, con un crecimiento del impuesto vehicular del 23% y del 22% en el impuesto de registro. La funcionaria afirmó que el incremento en el recaudo de impuestos se verá reflejado en la ejecución de obras públicas, como la construcción de más colegios, vías y el fortalecimiento del sistema de salud. La Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, señaló que continúa avanzando en la inversión de seis proyectos de quinta generación, llamados 5G, los cuales suman 1.012 kilómetros de la red vial a nivel nacional. La ANI señaló que los proyectos beneficiarán a siete departamentos, alcanzando en 2024 cierres financieros por 8,9 billones de pesos. Los dos proyectos adicionales son la avenida longitudinal de Occidente Tramo Sur, Alosur y Accesos Norte, fase 2, los cuales se encuentran en etapa de preconstrucción, desarrollo de gestiones para las aprobaciones ambientales y revisión de diseños. Estas obras están proyectadas para iniciar el primer semestre de 2025. Celebramos el avance de estos proyectos estratégicos de quinta generación que contribuirán con el desarrollo social y económico de las regiones impactadas y del país. Esto ratifica la importancia del esquema de asociaciones público-privadas en el desarrollo de la infraestructura de Colombia. Entre los proyectos que corresponden a la región Caribe se destacan el proyecto Troncal del Magdalena I, que conecta al corredor Puerto Salgar con Barranca Bermeja y tiene una longitud de 260 kilómetros con una inversión de 4,91 billones de pesos. Al igual que el proyecto troncal del Magdalena II, que conecta el corredor Sabana de Torres con Curumaní, con una longitud de 268 kilómetros y una inversión de 4,75 billones de pesos. A pocos días de finalizar el 2024 y en medio del problema presupuestal del Gobierno Nacional, se conoció cuál es el estado de las vigencias futuras, recursos clave para garantizar proyectos y obras tanto de infraestructura como sociales. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, los sectores de transporte, defensa y vivienda son los que tienen 90% de los recursos autorizados contemplados dentro de las cuentas nacionales. Para 2025 están autorizados 30,7 billones de pesos por concepto de vigencias futuras, de los cuales transporte tiene 12,5 billones, defensa con 4,5 y vivienda con 2,8 billones de pesos. En transporte se contemplan los proyectos de corredores arteriales de competitividad, rehabilitación de la red vial, mejoramiento de servicios aeroportuarios, sistemas integrados y estratégicos de transporte público. Ocho proyectos ya cuentan con adjudicación entre la ola de las 4G, como la ampliación del aeropuerto de Cartagena. Según el DAN, el PIB del sector entretenimiento saltó 133% desde 2014 hasta 2024. Después de la pandemia, esta rama de la economía creció siete veces más rápido que el PIB total, consolidándose como un rubro que impulsa al mercado, según informó Corfi Colombiana. La corporación financiera detalló que el valor agregado del sector en el tercer trimestre de 2024 es 87% mayor al que se presentó durante el cuarto trimestre de 2019, a lo que añadieron que la cifra supera en 12% el alza del PIB total en el mismo lapso. El gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, resaltó que desde 2023 el crecimiento del PIB ha sido positivo. La actividad económica se desaceleró al 0.6% en 2023, con una cifra negativa en el tercer trimestre de ese año. Sin embargo, desde el último trimestre de 2023, cuando hubo una caída del 0.7%, el crecimiento del PIB ha sido positivo y cada vez mayor trimestre tras trimestre. El próximo miércoles 11 de diciembre se espera que los empresarios y sindicatos anuncien cuáles son las ofertas de incremento del salario mínimo para 2025. Desde la semana anterior con la presentación de las cifras de productividad, la discusión del salario mínimo para 2025 se ha distanciado toda vez que los datos presentados por el DANE generaron suspicacias para algunos miembros del empresariado y para los centros de pensamiento. Razón por la que desde esta semana cada una de las partes podrán comenzar a definir cuáles son sus propuestas para el incremento del salario mínimo en 2025. Sin embargo, todo indica que habrá una brecha entre las mismas, lo que no generaría sorpresas para el país, según expertos, puesto que en 24 años de existencia de la mesa de concertación salarial, el incremento del salario mínimo solo se ha podido acordar en nueve oportunidades. Y ahora la cifra. La NIF estimó un incremento del UPC para 2025 de 16,4%, el cual es el valor necesario para cubrir los servicios de salud del próximo año según la entidad. De acuerdo con el Ministerio de Salud, en 2022 el valor del UPC del sector salud en el régimen contributivo fue de 989.712 pesos con una variación de 5,42%, mientras en el subsidiado el valor fue de 927.723 pesos y una variación de 6,33%. En 2023 el valor en el régimen contributivo fue de 1.289.246 pesos con una variación del 30,26%, siendo la más alta de los últimos 10 años. En el régimen subsidiado el valor fue de 1.121.396 pesos con una variación del 20,88%. Por último en 2024 fue de 1.444.086 pesos en el contributivo y 1.256.076 pesos en el subsidiado con una variación de 12,1% en ambos regímenes.